Hola, soy Temita, de nuestro amigo El Único Guerrero Temita, traído por primera vez, amiga de Portillo Víaz con sus grandes amigazos de Recuerdo 89 gran éxito de nuestro amigo El Único Guerrero esto se llama, la amiga del teléfono El Único Guerrero Esto se llama, la amiga del teléfono El Único Guerrero Esto se llama, la amiga del teléfono El Único Guerrero 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!